hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo en esta sección y bueno en este vídeo les voy a presentar cómo utilizar lo que es ftp yo soy jose flores para los que no me conocen y pues bueno vamos aquí estamos este en el inicio de nuestro panel vamos a ir aquí a la sección de sitios vamos a utilizar lo que es la parte izquierda de nuestro menú viene un apartado que se llama cuentas ftp vale vamos a crear una cuenta antes de esto bueno para qué creamos un usuario ftp el usuario ftp en todos los hosting y paneles de hospedaje web debe de estar presente porque ahí es cuando nosotros necesitamos hacer nuestro intercambio de archivos cuál es el intercambio de archivos bueno que nosotros podemos sustituir los archivos que necesitamos de un desarrollo web si nosotros creamos una página y tenemos los 10 archivos que conforman nuestra página este los podemos subir para verlos ya de manera pública y que nuestros clientes nuestro las personas que nosotros invitamos a nuestro sitio pues lo puedan ver este de manera correcta no ftp significa file transfer protocol que es un protocolo de transferencia de archivos entonces lo que vamos a hacer es precisamente eso vamos a activarlo vamos a activar los usuarios en los en el cpanel me parece que ya no los activa también hay que activar los estos manualmente en cpanel ples este se me olvidó otro otro panel me parece que se llama sabix algo así bueno los tienen desactivados porque precisamente por seguridad pues hay que hay que tenerlo así no pero ustedes lo pueden crear vamos aquí como les decía sitios y a este cuentas ftp entonces vamos ahí vamos a añadir su fp y como vemos si nosotros tenemos más sitios web pues lo podemos relacionar a ese sitio web no en este caso nada más tenemos uno tenemos el antenombre del de nuestro usuario y el usuario que vamos a crear a lo mejor le ponemos aquí usuario 1 no le ponemos la contraseña bueno aquí la generamos y todo esto lo dejamos por default para que la cuota de disco que nosotros vayamos a utilizar pues sea ilimitada podemos hacer que un usuario nada más suba 5 megas y esos 5 megas este hasta ahí se va a bloquear no entonces éste esta cuota de discos sirve para administrar algunos algunos tipos de usuarios no tenemos aquí algunas opciones avanzadas lo cual significa que por ejemplo este nuestro directorio principal aquí en este directorio ingenio linux está instalado nuestro sitio web y pero qué pasa nosotros podemos hacer lo que expire este ciertos días no sé qué le vamos a activar hoy porque cuestiones de seguridad y no sé por qué esta persona no confiamos en ella es alguien nuevo nada más le vamos a dar hoy para que suba lo lo que tiene que subir y listo no podemos limitarlo a una carpeta lo mejor esté aquí en la carpeta web donde se publica todo le ponemos que lo suba una carpeta que creamos que se llama prueba no entonces así lo podemos limitar no esas son opciones avanzadas las vamos a dejar así vamos a guardar y ya se genera nuestro usuario depende de su tipo de contrato con el proveedor de hosting que ustedes tengan van a poder crear el número de cuentas que les hayan ofrecido en ese paquete no bueno yo por ejemplo aquí puedo crear 5 10 20 no entonces este no hay problema para cada uno de los usuarios que vayan a administrar una parte del servidor este pues lo pueden utilizar así tampoco creen un usuario por cada usuario en la empresa que no sabe ni qué es ftp o cómo usarlo para qué usarlo o no tiene nada que ver entonces mejor eviten crearlos no bueno ya teniendo la cuenta lo que vamos a hacer es utilizar un programa un programa que se llama file silla ahí por ejemplo ya ya lo estamos viendo y file silla se compone de estas partes no tenemos la parte del encabezado que es todos los menús y esta parte de aquí que es la parte de consola en la hora de conexión tenemos el servidor al cual nos vamos a conectar de hecho ahí nos da una descripción el usuario que creamos la contraseña y el puerto ftp por lo general el puerto es 21 no entonces lo vamos a dejar así tenemos estas esta parte central lo cual significa que tenemos cuatro partes tenemos el lado izquierdo que se conforma de dos partes un es el sitio local es decir nuestra computadora de manera local y lo tenemos en manera de árbol y en manera de vista por carpetas no y del otro lado es lo mismo pero es el sitio remoto ahorita no está vacío porque no nos hemos este conectado no y en la parte de abajo viene la consola de de los archivos de transferencia es decir si fallaron si se están cargando el proceso en el que van transferencias archivos en cola transferencias fallidas y satisfactorias esto nos sirve de mucho porque si falla algún archivo en pasarse o no se pasó por límite de tiempo o por alguna cuestión pero los otros y lo podemos volver a poner en cola esto es muy bueno de fil de silla sale tenemos también la opción de que si presionamos control ese nos va a aparecer aquí una una pequeña ventana para bueno aquí no la no la ven pero nos aparece una ventana en la cual este podemos ver prácticamente cómo está cómo podemos guardar los sitios no si nosotros tenemos varios sitios web y somos desarrolladores pues nos va a servir de mucho no entonces este ahí tenemos esto para crear nuestros nuevos sitios crear una carpeta de sitios etcétera no esto lo vamos a dejar así vamos a cancelar y ahora sí vamos a esta parte y lo acomodo vamos a llenarlo con el servidor en este caso va a ser ya sea nuestro servidor nuestro dominio perdón es prueba caja negra punto serbe serbe vir punto com el servidor cual puede ser la ip de nuestro proveedor su dirección opcional o sea un subdominio este que él nos proporcione o nuestro propio dominio entero aquí si esto no lo va a indicar nuestro proveedor el nombre de usuario es el que acabamos de crear si ustedes recuerdan este este pues tenemos aquí al usuario que creamos que es este es este que aparece aquí prueba prueba usuario 1 prueba usuario 1 y la contraseña este bueno la voy a volver a generar porque este aquí la la olvidé no entonces este como ven aquí en bueno ahí está el usuario que creamos no y este y lo volvemos a bueno lo ponemos aquí este prueba usuario 1 y la contraseña el puerto es opcional ponerlo porque file si ya entiende que el puerto por default es el 21 entonces lo dejamos así también lo podemos este llenar aquí pero lo vamos a dejar así vamos a darle conexión rápida como esta conexión viene bueno cifra los datos que nosotros pasemos de hecho ahí vienen todos los datos de mi servidor este en donde está la auto firma siempre vamos a darle que confiar en el certificado vale muchos no vienen con esto pero ya la mayoría se está migrando a tener un certificado por cuestiones de seguridad entonces hace bueno le damos aquí que siempre confiar y aceptamos sale establece la conexión recupera el directorio como dice y aquí tenemos nuestro directorio de árbol y aquí como vemos tenemos estas carpetas que no sabemos ni para qué son pero este ahí las tiene en nuestro servidor para hacer algunas funciones avanzadas la que vamos a utilizar es la de web la de web es la que nos va a mostrar esto y esta es la carpeta donde en ispconfig se muestra por default en nuestros archivos se acuerdan del archivo que nosotros vimos aquí de bueno aquí en el navegador acerca de es esta pantalla que ustedes están viendo ahí la pantalla verde entonces prácticamente así la la ven ustedes esa esta página index como dice aquí es un index punto html cuál es ese pues bueno aquí lo 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 pueden ver aquí en filecilla este precisamente este y qué podemos hacer nosotros lo podemos editar por ejemplo aquí dice ver y editar entonces si lo vemos si lo editamos bueno de hecho no lo va a abrir en una en un web porque no lo tengo ligado a a un tipo de documento bueno que lo lea como con algún editor de texto pero ustedes si tienen dreamweaver este atom visual studio code sublime text no es este notepad más más lo pueden leer ahí sí qué pasa si yo por ejemplo lo renombro este archivo bueno hay presión f2 le punto le pongo este punto le doy enter ya lo renombra qué pasa si yo voy a a la carpeta no y a la de no perdona la dirección y vuelvo a recargar esta ruta pues me va a marcar error porque dice que ha ocurrido un error al requerir la respuesta del del servidor no es decir no existe algún archivo en el cual este se pueda ir al momento de poner nuestro nuestra ruta recuerden que los archivos index ya sea punto php punto html pues ahí van a van a hacer este caso para que nuestra página pues ahí se vea prácticamente no entonces como ven ahí marcó el error si nos vamos a filecilla nuevamente y aquí ponemos este que en lugar de esa o sea html otra vez este volvemos volvemos aquí recargamos y nuestra página ya está no ese index y nosotros que podemos hacer por ejemplo este index bueno déjenme déjenme enlazar este tipo de archivos este a ver lo voy a hacer de manera vamos a ver si tengo algún archivo este en carpeta para poderse los mostrar y que ustedes vean este algún ejemplo de ello no bueno de hecho este vamos a buscarlo vamos a buscarlo aquí por ejemplo en la página de bootstrap ahí me equivoqué pero pero ahí es no bootstrap puntocom vamos a darle aquí iniciar aquí nada más les estoy mostrando un archivo simple no déjenme ver aquí había ya este la jones aquí vienen temps vamos a ver si nos da algún tema que podamos este descargar o algún template vamos a ver ejemplos aquí están por ejemplo vamos a ver si podemos descargar este no no nada más no lo muestra así pero bueno nosotros lo podemos este prácticamente buscar descargar y subir entonces vamos a vamos a ver este index example vamos a ver bueno la verdad es que no nos deja descargar uno pero bueno vamos a ver por lo mientras la conexión de este perdón la conexión ftp más adelante en el siguiente vídeo vamos a ver cómo sustituirlo si entonces lo que lo que podemos hacer es que como tenemos estos archivos recuerden que el fat icon es un icono que se puede poner a las páginas el archivo robots es para que no rastreen los crawlers y spiders de google y de otros motores de búsqueda los mensajes de error aquí vienen las páginas por ejemplo la 400 401 403 que fue del archivo no encontrado de la ruta no encontrada el 500 de que hay un problema con el servidor todos a por ejemplo los que aparecen aquí los podemos personalizar y que otra cosa les podría recomendar para ftp bueno files y es muy famoso por eso yo por ejemplo aquí está no los documentos de error que les decía 401 2 3 4 5 500 502 no por ejemplo aquí que les puedo recomendar bueno vamos a hacer una subida de un archivo el cual este vamos a ir aquí a imágenes vamos a poner vamos a poner este logo no bueno este este logo es un de un cliente como le hacemos para arrastrar un o bueno subir un archivo al servidor bueno miren aquí en esta parte está nuestro servidor local y acá abajo está la consola de este lado está nuestro servidor remoto entonces aquí hay dos opciones arrastrarlo o darle clic derecho y subir vale entonces bueno lo arrastramos no pesa mucho ahí empieza a subir y y ya está listo no de hecho en la consola no se vio bueno aquí debería de estar vamos a subir otro vamos a subir este logo ahí está en la consola en la consola que porcentaje va a qué velocidad y si ya está al 100% ya este lo desaparece no igual al borrar igual al borrar yo aquí puedo decirle que este borre del servidor le decimos que sí podemos también descargarlo si nosotros no lo tenemos en nuestra máquina darle aquí descargar y no lo descarga la carpeta que estamos actualmente no por ejemplo aquí lo que vamos a hacer es este para ver ese logo para ver si se subió vamos aquí a nuestro a nuestro sitio agregamos una diagonal y ponemos el nombre del archivo si nosotros lo ponemos se debe demostrar no ahí está y se ve claramente entonces significa que que subió el archivo sin problema entonces este prácticamente así se suben los los archivos vale por ejemplo aquí bueno voy a bueno aquí no vieron bien ahí está no por ejemplo aquí lo voy a hacer otra vez ponen el nombre del archivo y ahí aparece no ese archivo significa que si se subió este correctamente no hay más modos de conexión por ejemplo para FTP en este caso tenemos este filecilla como ahí lo están viendo pero tenemos también el explorador de archivos si el de el de nuestro navegador de windows si yo por lo general no utilizo windows pero este para que vean que también se puede este realizar como lo realizamos bueno déjenme nada más volver a cambiar la contraseña que pues ya ya no la recuerdo ok entonces lo que vamos a hacer para para ello vamos aquí equipo a veces lo abren aquí en acceso rápido no pero vamos aquí a la sección de este equipo y bueno perdón de hecho aquí no es es aquí en esta parte de red entonces en esta parte que es lo que podemos hacer tenemos la opción para este conectarnos a un a una unidad de red que esta es la que no nos sirve bueno vamos aquí a ver tenemos que buscar lo que es la ubicación de red entonces a ver vamos aquí 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 está si damos clic derecho en este equipo aquí en un espacio en blanco damos clic derecho en el explorador y damos clic aquí en agregar una ubicación de red la ubicación de red pues bueno es aquí muy muy limitada porque en general si nos permite muchas unidades es decir ftp ssh telnet webdap todas esas este de hecho por red ambas es decir compartición de archivos bueno vamos aquí a agregar una una dirección damos siguiente elegir y personalizar pues es la única que nos da siguiente por ftp dirección pues bueno se llama prueba cajanegra.servevir.com si tenemos que anteponer aquí ftp dos puntos diagonal diagonal damos siguiente iniciar sesión de forma anónima no porque nuestro usuario que tenemos se llama prueba usuario 1 ajá damos siguiente y dice que qué nombre le vamos a dar pues lo vamos a dejar así para distinguirlo damos siguiente y dice que ya finalizó el asistente que si deseamos eh agregar un acceso directo y abrir la ubicación al finalizar le damos finalizar se va a tardar un poquito a veces un par de segundos en lo que conecta y nos va a preguntar eh cuál es el usuario y la contraseña de hecho ahí este bueno de hecho aquí eh como ven eh me está preguntando precisamente eh cuál es la contraseña ¿no? yo le pongo aquí la contraseña ya sea que guardemos la contraseña que de preferencia o simplemente así ¿no? damos iniciar sesión también se tarda unos unos poquitos segundos vamos a minim a maximizar esto perdón ahí se está este tratando de conectar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde la guardo aquí está prueba prueba usuario 1 prueba caja negra server 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 ver punto com sí en ocasiones windows es este así como que no deja no deja acceder digo no me estoy justificando este simplemente pasa de repente a los dos tres intentos ya deja igual a lo mejor porque estamos conectados con este filecilla pues precisamente no no nos deja ¿no? la conexión de hecho si nos volvemos a tratar de conectar este ahorita bueno dice trabajando en ello quizá nos arroje login para este autenticarnos entonces prácticamente así funciona y también tenemos lo que es este este programa que a mí me gusta o que me ha gustado mucho que se llama eeeh win ssp aquí tienen la conexión podemos agregar un nuevo sitio qué tipo de protocolo ftp eh nombre de servidores prueba ser prueba caja negra punto server vir.com sí puerto 21 usuario prueba usuario 1 y la contraseña damos conectar ahí este inicia el conectado vamos a ver si si nos deja o ya nos bloqueó eh porque al parecer si ya se ya se tardó un poco pero no importa digo el aquí la intención es demostrarles eh que hay diferentes programas y de hecho ya ya me ya me empezó a bloquear ahí porque detecté otras conexiones ¿no? pero prácticamente tenemos lo mismo no puedo cerrar esta ventana porque este bueno como ven ahí se mueve toda aquí tenemos el lado izquierdo nuestro servidor local o nuestra máquina local y del lado derecho el servidor remoto entonces son los mismos ajustes me gusta más este porque es mucho más rápido este filecilla de repente sí es un poco tardado para subir archivos transacciones podemos descomprimir carpetas lo que no hace filecilla comprimirlas también en el servidor entonces así es mucho más rápido y pues bueno espero que que les haya gustado este este video creen cuentas y hagan sus pruebas para que también eh lo manejen de esa manera un saludo a todos y nos vemos en el siguiente bye